hola yo soy sol y bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy les voy a contar cómo inició mi negocio con un stop time y les voy a enseñar iba a grabarles con esto pero no lo entiendo es de mi esposo pero creo que se llama estabilizador pero no lo entiendo entonces pues están encima de una caja de cartón y encima hay otra caja y al final el celular pero bueno hay que ingeniarse la verdad para grabarles a ustedes como comenzó este proyecto este emprendimiento y pues también incentivarlos a que quien tenga planes de querer emprender hágalo háganlo y no tengan miedo porque a veces las personas nos detenemos mucho porque tenemos miedo pero yo les diría atrévanse y si te atreves yo te aseguro que vas a vas a aprender mucho y sobre todo desarrollarte en algo que a ti te guste bien cuando tú trabajas en algo que a ti te encanta que tú amas creen que lo van a hacer con muchísimo gusto y pues bueno ahora sí lo comenzó en pandemia en pandemia justamente en pandemia nuestra idea fue atrévete a aprender porque pues también es muy bueno no comenzamos en pandemia que se supone que nos empezamos a dedicar a decoración de mesas y dulces cosa que pues solamente una vez fuimos a decorar fue en graduación que fue en pandemia cuando todo inició de que pues no podíamos reunirnos no no pues se cancelaron las clases y todo fue virtual entonces solamente una vez fuimos a decorar una graduación o salida de graduación que le festejaron al graduado y bueno de ahí pues no más no salía nada y pues era pandemia no publicaba en mis grupos de como de compra y venta y todo eso pero pues no y en ese tiempo también recuerdo que pues no solamente era yo sino eran muchas que también estaban buscando la forma de salir adelante emprender ya que en pandemia hubo muchos cortes de personales muchos trabajos y pues tenían que ver la forma no de poder emprender entonces honestamente yo no contaba con con mucho dinero para poder invertir entonces me recuerdo bien que yo tenía un ahorro pequeño ahorro y pues no teníamos tanto material para y tampoco teníamos fotos para mostrar porque ese es otro dato muy 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 importante es que si ustedes van a vender algo o van a realizar algo siempre muestren fotos reales de sus trabajos porque a veces el cliente se va con la finta de que oye me enviaste esa foto y resulta que me entregaste otra cosa o resulta que me decoraste diferente y no te quedo como tú me enviaste la foto no entonces ahí comienzan o las malas recomendaciones realmente sé 100% honesto y bueno entonces yo me acuerdo que yo enviaba fotos de lo que nosotros habíamos realizado en casa porque pues nosotros habíamos hecho como que un tipo no sé si como tipo set ahora decoramos y unábamos globos y medio decoramos para darle las ideas al cliente de lo que podíamos entregarles pero pues no nos contrataban por así decir entonces llegó el 2021 y pues yo quería ver una forma de ayudar a mi esposo también porque no pues yo también generar un dinerito extra no y recuerdo que estaba las ideas de que de cómo eran los arreglos de dulces y que siempre me ha sido me ha gustado ser creativa cuando yo tenía 15 años comencé a ser novia de mí de mi ahora esposo entonces pues yo no tenía dinero como para comprarle un detalle y aunque si le daba detalles a veces comprados como un peluche como quizás unos chocolates o unos dulces y así a lo que yo a veces llegaba a comprar era porque yo ya tenía bastante tiempo ahorrando entonces a mí siempre me ha gustado ahorrar siempre y como un rato yo les digo o les aconsejo es aprendan a ahorrar de poquito o sea que si tienen tanto y les sobra cinco pesos un peso dos pesos ustedes vayan ahorrando y créanme que aunque no se fue para emprender pero les va a funcionar para otra cosa entonces recuerdo que pues a mí me encantaba ser detallista antes era como que cada mes que cumplíamos un mes más pues nos dábamos un detalle entonces pues yo buscaba en youtube ideas de que voy a hacerle a tu novio qué hacer y así no tarjetitas que si una cajita de cartón y varias ideas entonces a mí a mí siempre me ha gustado desarrollarme en la creatividad por así decir entonces cuando mi hija nació yo era súper feliz cuando íbamos a hacerle su fiesta ¿no? entonces porque pues no podía desarrollar mi creatividad por así decir ¿no? entonces yo según yo en ese tiempo pues no era tan experta en lo que no me considero experta totalmente pero creo que sí como dicen por ahí sí me defiendo en la creatividad ya entonces en ese tiempo no era algo tan padre o tan elaborado pero para mí era como que wow entonces pues bueno recuerdo que pues yo me dedicaba cuando mi hija cumplió un año fue su bautizo y su primer año entonces yo me dedicaba a hacerle que los centros de mesa que su decoración que su banner que es el de feliz cumpleaños y todo eso ¿no? y que si los dulceros y yo era feliz encantada le decoraba a mis posibilidades claro y también pues a mi creatividad ¿verdad? mi hermana y mi esposo me dijeron ¿por qué no haces arreglos o haces algo a ti que te gusta ese tipo de manualidades y las vendes? y yo decía ¿será que sí? ¿será que alguien me compre? y si no me compran y si esto y el otro entonces me dijeron recuerdo que una vez me dijeron hazlo si no lo haces no vas a saber entonces yo dije bueno si es cierto o sea entonces yo te aconsejo y si tienes en mente algo de vender algo no lo dudes no lo pienses mucho hazlo y publica lo tomale foto una foto bonita y publica lo les comento no tenía tampoco tanto dinero para invertir en mis como que en tantos dulces y así entonces yo recuerdo que yo comencé con una caja de cartón y una bolsa de dulces que eran de marca pero en esa bolsa de dulces venían variados venían dulces variados entonces yo dije no pues aquí así entonces lo que yo hacía también era de que compraba dulces en la tienda y los ponía en los arreglos ¿no? entonces mis primeros arreglos de dulces la verdad no fueron tan bonitos en mi tiempo fue de que pues era lo que tenía o sea cuando comencé en eso era lo que tenía a mis posibilidades pues traté de tomarle una bonita foto era una caja de cartón igual y por aquí si es que puedo les voy a mostrar cuál fue mi primer arreglo bueno fueron varios pero cuáles fueron entonces si puedo se las muestro las pongo por aquí las publiqué y dije bueno era un 30 de abril fue el día del niño cuando yo comencé a hacer arreglos entonces me empezaron a llegar puse mi número de teléfono me empezaron a llegar mensajes llamadas entonces me ponía súper contenta porque yo nada o sea yo había comprado una bolsa literalmente dulces y mi carta de cartón y listo entonces cuando me decían no pues quiero un arreglo y así honestamente yo les digo yo no tenía experiencia en eso y ahorita pues valoro mucho mi trabajo porque es a lo que me dedico ahora recuerdo que me decían no pues quiero un detalle para tal lado quiero uno para acá entonces conforme pude ir haciéndolo porque los hacía al momento decía no pues si puedo entregarle a tal hora y así entonces yo no le ganaba casi nada pero pues así es como uno va aprendiendo verdad no tenía yo idea de cuánto debería de ganar una persona que crea porque el hacer manualidades no es solo hacer manualidades es crear tener sacar tu lado creativo ya que pues algunas personas pues o no lo quieren hacer o no son tan creativas entonces pues ahora valoro mucho mi trabajo y siempre de que pues si es una persona que hace manualidades siempre hay que respetar cuánto te va a cobrar ya que pues esa persona es la que sabe cuánto le está costando su trabajo el realizarlo el ir a comprar y todo eso no voy a meter tanto en detalles si quieren un vídeo de todo eso igual después les subo uno tengo un año exacto realizando arreglos ahorita yo me siento pues feliz ya que pues mis arreglos han o yo he ido mejorando cada vez más me he ido capacitando porque no solo es de que vaya yo mejorando así sino que realmente me he capacitado y porque es algo que a mí me ha gustado me gusta ser creativa y todo eso mi esposo y yo fuimos o nos aventuramos por así decir a comprar mercancía mercancía como luces, globos y todo eso entonces dijimos pues mi idea era tener una tienda de regalos y no es de que ya haya yo abandonado esa idea sino que aún bueno lo tengo en planes, lo tengo de que lo quiero realizar pero pues no tengo tanto dinero como para llevarlo a cabo porque se lleva muchísima inversión entonces mi esposo y yo nos aventuramos dijimos sabes que vamos a rentar un local y decíamos crees que no sé crees que este y el otro y pues bueno como decíamos si no nos aventuramos no vamos a saber si sí funcionó o no funcionó entonces pues nos aventuramos buscamos un local que nosotros sentíamos que podíamos pagarlo solventarlo ya que pues les aclaro no sólo me dedico a esto no sólo me dedico a los arreglos no sólo me dedico a bueno yo sí pero no sólo es por ahí la entrada de ingresos mi esposo trabaja aparte ya que él tiene un trabajo estable por así decir un trabajo fijo pues nosotros súper felices rentamos el local lo acondicionamos compramos paneles para pues tener tu mercancía mantener la mercancía bonita ¿no? y que para el cliente fuera agradable y pues bueno lamentablemente tuvimos que cerrar el local que tampoco era una zona que dijéramos que era muy concurrida no analizamos bien el lugar entonces pues nos ganó por así decir nuestra felicidad pero no me arrepiento porque fue una experiencia muy bonita también les voy a mostrar una foto de cómo estaba el local anterior que era una tienda de regalos y pues yo mi idea era exhibir mis arreglos porque a mí me encanta hacer arreglos amo hacer arreglos y cada vez que yo los hago créanme que amo desarrollar mi creatividad y poder ponerle en el arreglo todo el cariño y hacerlo con muchísimo amor para para quien pues va a ser el arreglo para quien vaya a ser entregado tengo todo aquí lo tengo guardado entonces como inicio de ahí así estuvimos como unos meses también y los arreglos sigo haciéndolos pero ya igual siguen siendo por pedido cuando me mandan el mensaje cuando me marcan y todo eso pues yo lo realizo ya que pues si tengo pues mercancía disculpen se cayó el teléfono es que les comentaba que estaban están encima de una caja entonces de cartón disculpen pero sí así es mi así fue como mi historia mi pequeña historia de cómo comenzó este emprendimiento y pues bueno gracias a Dios y nos íbamos viendo un poquito de resultados y pues apenas tenemos dos meses en esto o vamos a hacer dos meses aquí en casa y bueno no teníamos fe o tanta fe aquí por eso por eso es que años atrás no nos habíamos aventurado mi tienda de regalos en el local aquel porque en cien línea pues sigue sigue la tienda de regalos tengo mercancía tengo pues tengo tengo de todo un poquito si tú tienes en mente algo hazlo llévalo a cabo no tengas miedo tienes que tener mucha confianza en ti en lo que vas a realizar tampoco te debe importar lo que algunas personas pueden llegar a pensar tienes que saber administrarte bien para entonces en eso tienes que estudiar bien pero todo se puede mi consejo es comiencen en su hogar yo comencé en mi casa haciendo arreglos y poquito con una caja de cartón y una bolsa de dulces así fue como yo comencé como me fueron pidiendo me fueron pidiendo y pidiendo pues cada vez creo o yo sentía que mis fotos iban o mis arreglos más que nada iban mejorando entonces pues ahhh 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 Gracias.